No se lo venden a la causa. Como crees que no lo va a vender con todos esos policías aquí, con el arma en la mano, todos los clientes que vienen se alejan, se asustan y con toda esa cadena. ¿Qué la gente cree? Nosotros somos presos. ¿Están viniendo menos clientes aquí? Claro que sí, porque la gente se asusta. Mira los productos como se están dañando, porque no se venden. Lo que tú nos muestras no se venden. Mira la yuca dañada, es más de $3,000 pesos de yuca. Míralo, ve el plata lo dañaba. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. No se puede vender. Míralo ahí. ¿Cómo tú crees que se puede vender? Porque todos estos policías allá no lo pueden vender. Ve eso hay que el cliente que se queda mirando, que es lo que pasa. El mercado había que cerrar a las 3 de la tarde. Si usted hace la pregunta, y al público oyente y televidente, que es un mercado, que la gente sale del trabajo a las 6 de la tarde. Tú sabes que el horario de salir es a las 6 de la tarde. Y vienen a comprar sus víveres. Que el mercado está cerrado a las 3 de la tarde. Como querían ellos. Esa es una reflexión que hay. Claro que es afectado, porque se está perdiendo dinero. Dinero ajeno que se hace lío para comprar los víveres. Porque a veces no está en los cuartos. Y los que se están perdiendo, como tú estás paipando bien. Se están perdiendo dinero. Porque ellos han tomado eso. Otra cosa que ellos, desde la oficina de ellos es muy bueno ustedes. Pero no venir aquí a consultar con la gente. A ver la situación como está. A ver qué se puede hacer. Pero yo lo hice en ellos. Hay vitrallamente para venir. Claro que hay menos clientes. Tuve la muestra que no hay gente. No hay gente que comprar. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.